Bien, voy a hacer primero una caja Vamos a ponerle 10x10x10 Y le vamos a poner crear Presiono Z, ese es el 3D Max 2012 En esta versión con que apretara una vez Z se ajustaba en todos los visores Voy a convertir el objeto En un polígono editable Y presiono el número 4 en el teclado Debajo de las teclas de función O doy clic en este cuadro rojo Para acceder a los polígonos Lo que voy a hacer aquí es Los voy a nombrar Por ejemplo aquí donde dice Create Selection Sets Vamos a ponerle 1 2 Y doy un Enter 3 Y doy un Enter Ahora voy a girar esto Este va a ser 4 5 Y el que tengo la parte de abajo 6 Vamos a ver si selecciono aquí Me va diciendo cual es 1 2 3 4 5 Y 6 El de abajo Vamos a ponerlo aquí como lo teníamos originalmente Y aquí podemos ver cada una de las caras Desde aquí también las puedo seleccionar Y lo que voy a hacer ahora Voy a cargar estos materiales Presiono la tecla M Voy a cambiar al render Render Setup Voy a cambiar al render De El El Scanline Aquí por ejemplo Tengo Como ya tengo instalado el Vray Desde aquí lo puedo cargar También Se carga el Que dice VRA Que es Advanced Voy a cambiarlo a Default O mejor voy a ponerle Mental Ray Voy a cargar materiales De arquitectura y diseño Aquí en estándar Y bueno Estos eran algunos materiales Mental Ray Que había cargado Pero pues si se tarda un rato En cargarlos Voy a cargar los materiales Desde La ventana de materiales Y voy a cargar por ejemplo Estos materiales de porcelana Voy a cargar seis Blanco Azul Recuerden también Que pueden modificar Los colores de los materiales Voy a modificar un poco el color Para distinguirlos Y para cargarlos Hay que Seleccionar la cara Y simplemente Arrastramos ahí El material En este caso Lo que pueden hacer Es tener Dos Creo que no se guardó Esto como tres Voy a ponerle tres Otra vez Otra vez Tres Aquí cargo el cuatro El cinco Y el seis Y el seis Posiblemente el seis No tengan que cargarlo Pero de esta forma Se puede Cargar diferentes mapas O diferentes Diferente información En cada uno de estos elementos Recuerden que si tienen que Colocar materiales Voy a seleccionar otra esfera Por ejemplo Imágenes Que es lo que tendrían que aplicar En este caso Igual cargan Voy a encargar un material De arquitectura y diseño Y aquí en el template Escogen un tipo de material Del que sea el objeto Por ejemplo Puede ser Mate Y es justamente Este es el tipo de material Con toda la configuración Que aparece aquí abajo En frente de él El cuadro de color En esa zona Doy un clic Y desde aquí Cargaría una imagen Por ejemplo Un bitmap Cargo aquí esta imagen Y determino En qué cara quiero colocarlo Por ejemplo Voy a seleccionar la 2 Y la voy a arrastrar ahí La imagen igual Se puede rotar Directamente desde aquí Sería 180 O esto va En relación con el movimiento De las aguas del reloj Entonces aquí fue Menos 90 grados Voy a poner un plano Y voy a hacer un render Voy a deformarlo Para simular Que es Otro tipo de objeto Como si fuera La caja del cereal Le voy a colocar Una luz Es un daylight Cuando terminen de crear La luz Presionen W Para que no vayan A crear otra luz Encima Presiono el número 8 En el teclado O me voy en Rendering Environment Aquí cambiamos Aquí cambiamos A tipo de exposición Mental Ray Hago un render preview Me falta colocar un material Aquí Voy a poner esto Voy a modificar La información Y finalmente Hago un render Bien ¿Dudas de esto? De cómo mapear En el caso De la mascota Tenemos que hacer Lo mismo Voy a hacer ahorita Un ejemplo Sí Bueno Aquí tiene Demasiada luz Aquí tiene Presets También algunos valores Ya predeterminados Para hacer el render Voy a simular Un personaje Rápidamente Voy a ampliar El visor de front Y voy a trazar Algo con línea Y en este caso Voy a hacer un test Que está de lado Bien Bien A este P Le voy a poner Extrusión Presiono la tecla De varias veces Voy a ampliar Mis cuatro visores Al W Y voy a ponerle Aquí en Amount Un cierto valor Presiono F4 Para ver los segmentos Voy a borrar La luz De aquí Voy a ponerle Un modificador Que es el MeshSmooth Cambio el método De subdivisión A clásico Y en Strength Modifico este valor Hay otro Modificador Que podría usar Se llama Spherity Y esto Convierte el objeto En Una esfera Hay que modificar El porcentaje Dado que no tengo Segmentos En este lado También se puede Modificar el orden En el que se aplican Los modificadores Creo que no me está Ayudando mucho Voy a quitarlo Y ya que lo tengo Así lo voy a convertir En Editable Poly Y voy a seleccionar Por ejemplo Algunas partes Aquí en Polygon Por ejemplo Si quisiera Que esto Ok Aquí por la forma En que lo construí No me va a dar Muchas posibilidades Para modificarlo Pero Vamos Es parte De la idea Voy a obtener Solamente Las orillas De un color Es más fácil Seleccionar Todo Y con Alt Quitar esto De aquí Y esto De acá A esto Le vamos a poner Por ejemplo Como nombre Contorno Y Este le vamos a poner Por ejemplo A Este le vamos a poner B Y doy un Enter Abro los materiales Y aquí le vamos a poner En A Está de este lado Voy a poner Voy a poner Este material Que es rojo Y en B Le voy a poner Este otro Y en la En el contorno O en la orilla Le vamos a poner El azul Y si no Bueno A veces lo que podemos Hacer es Simplemente Aplicar El material Se va a aplicar En todo Y vuelvo a escoger Aplicar En las caras Seleccionadas Diferentes Diferentes Materiales Voy a hacer Un render Y de ese modo Por ejemplo Si tuviera Ropa Puedes seleccionar La ropa De esa forma Le quite la luz Y por eso No veo nada Aquí Bien Preguntas De esto Y la última La última Parte del ejercicio Es poner Un entorno Aquí Bueno Hay que modificar La luz Tiene demasiada luz Pero aquí Podemos ver Efectivamente Cómo se aplicó Un color Y acá Tiene el otro Color Si le diera La vuelta Hiciera el render Del otro lado Aparecería ¿Y cómo vamos A colocar Todo esto? Voy a Voy a guardar Las cosas Por partes Bueno Las voy a Cuntar En realidad Voy a ponerle Este Height Selection Y este Lo voy a guardar Solamente Como Serial Le voy aquí En guardar Como Vamos a ponerlo En el escritorio En una carpeta Nueva Ese se va a llamar Serial Ahora Voy a borrar Este Le voy a poner Hide All Aquí está Este digamos Podría ser Como la Botarga La mascota Le vamos a ponerle Seibas Mascota Voy a borrar Este Presiono Z Y voy a hacer Una caja Voy a hacer Un stand Muy rápido Igual Como una caja La voy a convertir En Editable Poly Voy a borrar Esta parte Me voy En la parte De línea Presiono Shift Y puedo sacar Partes Como Esta Esto lo voy A nombrar Como El Stand Y les Pasé Un archivo De video Voy a borrar Todo Presiono Z Z Aquí Voy a Resetear Mejor Reset Y Cada uno Iba Construir Su propio Entorno Para Generar Esto Pero Voy a Hacer Uno Rápidamente Que es El Del Video Que les Di Me Voy A La Parte De Línea Voy A Ampliar El Visor De Front Con Al W Presiono Puedo Presionar La Tecla Aquí Con El Botón Derecho Ajustar Grid Points Activo Esto Me Voy En Línea Y Voy A Hacer Lo Siguiente Voy A Hacer Como Una Especie De Escalera Botón Derecho Presiono La Tecla S Para Desactivar Esta Opción Y Voy A Cambiar El Color A Esto Para Que Pueda Contrastar Un Poco Más Este Digamos Sería El Contorno Del Objeto Que Quiero Hacer Voy A Poner Ahora La Parte De Lo Que Se Le Va A A A Esta Forma Presiono Presiono Tecla S Y Me Voy A Modificar Y Hay Hay Modificador Que Se Llama Bebel Profile Bebel Profile Lo Que Hace Es Vamos A Ver Selecciono El Perfil Me Voy A Modificar Lista De Modificadores Bebel Profile Y Le Voy A Dar Pick Profile En Este Caso Esta Geometría Que Me Genera Va A 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 Lo Que Tengo Aquí Voy a aplicar nuevamente la operación Creo que ya no me va a dejar hacerlo Voy a darle varios undoes Ya está y aquí tenemos ya esta columna voy a rotarla y aquí por ejemplo puedo modificar la forma si modifico el profile si modifico el perfil si me quedo muy grande o muy pequeña puedo modificarla con esto voy a hacer ahora voy a poner un arco encima voy a usar nuevamente la herramienta de line presiono shift aquí suelto el shift vuelvo a presionar para las rectas y procuro que tenga una forma aproximada a esto voy a aplicarle un modificador que es extrude para la altura y aquí voy a ponerle más segmentos voy a ponerle 8 segmentos y después un modificador que se llama bend presiono la tecla B es el primer modificador y aquí en ángulo le vamos a poner 180 grados entonces ya hice el arco si el arco está muy grande me voy a extrude y bueno tiene 35 metros por eso está tan grande voy a ponerle menos lo voy a colocar aquí arriba presiono control presiono la tecla de shift y voy a crear 4 copias borro esta última puedo ocultar las líneas con lo que hice las cosas botón derecho hide selection voy ahora a rotar en top presionando shift para generar otra copia presiono mover y lo voy a ajustar en una esquina voy a borrar una de las dos columnas y después vuelvo a seleccionar todo presiono shift y genero otra copia W para mover acomodo esto en este lado voy a borrar una columna que me sobra aquí y otra que me sobra de este lado ya que tengo eso puedo generar una caja puedo generar una copia de esta caja con escala y la voy a hacer un poco más grande voy a usar una operación booleana para cortar esto quitarle a a la parte que tiene en contacto con B perdón era al revés quitarle a B la parte que tiene en contacto con A voy a ajustar esto y ya está originalmente esto le ponía puertas y ventanas y marcos de madera con ventanas pero voy a dejarlo de esta forma aquí había puesto una fuente que igual se hace de una forma muy sencilla con A W presiono la tecla de Shift clic arrastro y bueno ya no voy a ajustar ahorita las líneas voy a dejarlas así pongo el modificador Lates presiono la tecla L le voy a dar clic en Max en Min y ya está puedo acomodar por ahí la fuente en este caso están invertidas las líneas con Flip Normans demuestra las líneas como deberían de ser ahora voy a salvar esto como escenario escenario y voy a cargar todas las cosas aquí aquí tenemos que colocar luces ponerle texturas pueden generar como un entorno por ejemplo colocar algo así como banderines con algo de la información presión del presiono shift aquí tengo una copia le pueden mapear a esto la imagen y ya nada más la copian y voy a ir cargando las cosas voy a salvar primero y para generar más elementos aquí me voy a import y esta parte que dice merge sirve para integrar objetos archivos Max dentro de otros archivos Max me voy al escritorio a la carpeta donde tengo los objetos y voy a cargar por ejemplo el stand se abre otra ventana y me pregunta dentro de los objetos que están en el archivo Max hay geometrías me pregunta que geometrías quiero importar en ese caso debe de ser Box que es solamente la caja con la que generé sin embargo como utilicé cajas en el segundo bueno en el modelado del escenario aquí le voy a dar call ya selecciono Box le pongo ok y entonces me va posiblemente identificar que ya hay un objeto que se llama Box abrí otro programa y luego por eso se hace lenta la máquina voy a cerrar haciendo la máquina voy a cerrar de course barrigo y haz u uso la máquina virtual y intern parece que ya lo importó en alguna parte por ahí si le damos clic en esta opción seleccionar por nombre o presiono la tecla H en el teclado me aparecen todas las geometrías y aquí está el objeto lo voy a mover al escenario voy a rotarlo y aquí no es conveniente todavía modificar las cosas si lo quisiera por ejemplo en otro ángulo primero acomodo todo y después lo modifico voy a importar ahora esto inclusive para que no me dé problema lo puedo agrupar me voy en group, le pongo stand aceptar voy a importar merge el serial abrir aquí por ejemplo me dice que ya tiene un daylight voy a importarlo también pongo ok aquí es lo que me dice ya tienes un objeto que se llama box01 ¿qué quieres hacer? le voy a poner autorre que aplique a todos los duplicados y que lo autorrenombre ok entonces ya lo nombro aquí voy a presionar la tecla W o me voy otra vez seleccionar por nombre si es que está demasiado pequeño y voy a buscar mi archivo que debe de ser este box03 y bueno es una caja enorme voy a rotarla la voy a escalar y la voy a colocar en el stand voy a quitar la luz presiono la tecla H busco daylight enter subprint aquí ajusto mi caja yo no trabajé aquí con medidas de las cosas pero se entiende que ustedes si lo hicieron por lo tanto no tendrían que estar deformando solamente escalando si es que esto quedó muy grande y con control selecciono varias cosas y ya está y por último voy a importar igual con merge la mascota aquí me dice que hay un daylight también no lo quiero importar solamente la línea le pongo ok hay otro objeto que ya se llama línea es con lo que hice las columnas aplicar a todos los duplicados autorrenombrar y la ventana se cierra también me dice aquí que hay un material que está repetido aplicar a todos los duplicados autorrenombrar el material y aquí está el personaje o mascota lo voy a hacer más chico lo voy a rotar y lo voy a escalar y lo único que nos faltaría sería la figura humana que debo de tener por aquí aquí está todos los duplicados Gracias. Bueno, no lo tengo por aquí. Aquí hay una figura humana. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Lo que me van a entregar son renders de la composición que ya hicieron. Por ejemplo, puede ser de esta esquina. Ya que esa está iluminada y con texturas, por ejemplo, aquí podrían buscar de dónde hacer un render. Por ejemplo, de aquí le vamos a poner Shift Q. Y igual verificamos que no haya espacios en negro. Le damos Salvar. Y van a hacer una carpeta con su apellido y nombre. En el examen anterior, no me entregaron así las cosas. Apellido primero y luego el render. Vamos a ponerle Expo 1, formato JPG, guarda calidad máxima. Ok. Buscan otro render. Por ejemplo, ese Shift Q. Igual, lo vamos a guardar como... Vamos a ponerle a este Expo 2, formato JPG, guarda calidad máxima. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a acercarme, por ejemplo, a la mascota. Busco un encuadre donde se vea mejor. Por ejemplo, esto. Le ponemos Shift Q. Lo vamos a guardar como... Mascota, formato JPG, enter, ok. Ahora me voy a acercar a la parte del Stand. Voy a hacer un Zoom. Shift Q. Y ya que el render esté terminado y que esté... Como se les pedí, le vamos a poner a este Stand. Formato JPG. Y el último render. Lo que voy a hacer... Aquí van a voltear una de estas cajas. Para ver la parte de atrás. Van a acomodar bien la caja aquí. Y el último render va a ser justamente al Serial. Shift Q. Lo guardamos como Serial. Y el último archivo de imagen JPG es el que generaron desde Illustrator con la caja abierta. Digamos lo que sería la etiqueta, como si la fuéramos a mandar a impresión. ¿Dudas? ¿Cuántas son seis? ¿Cuántas son seis? Exacto. A ver, vamos a ver. Si la carpeta no viene con su apellido y nombre, van a ser puntos menos. Si me ponen más archivos en la carpeta de los que les pedí, luego agarran o meten todo lo que traen en la USB, no sé, la desesperación, la hora. Ahora... Son cinco, sí. Son seis, efectivamente. Aquí faltaría otro que sería el de... Se llamaría empaque. Ok. Bueno, voy a dejar ya el video.